¡Fueroso Dios! Señor, al hablar, todo el cielo escuchará tu voz Al caer con el peso de su gloria y su poder Nuevo es, todo nuevo es, algo va a suceder Ya los cielos se han abierto, ha llegado el momento Tu promesa estás cumpliendo, es tiempo ya, es tiempo ya Solo a ti obedece la atracción Señor, al hablar, todo el cielo escuchará Tu voz, tú no cambias, pero cambiarás hoy nuestro corazón En Jesús, confiaremos que eres nuestra salvación Ya los cielos se han abierto, ha llegado el momento Tu promesa estás cumpliendo, es tiempo ya, es tiempo ya Tu amor está fluyendo, y el lugar es el desierto Despertando, avivamiento, es tiempo ya, es tiempo ya Algo nuevo, algo nuevo viene Deja caer hoy aquí tu fuego Arde en nosotros tu avivamiento Vemos tu espíritu desentiendo, es tiempo ya, es tiempo ya Deja caer hoy aquí tu fuego Arde en nosotros tu avivamiento Vemos tu espíritu desentiendo, es tiempo ya, es tiempo ya Ya los cielos se han abierto, ha llegado el momento Tu promesa estás cumpliendo, es tiempo ya, es tiempo ya Tu amor está fluyendo, y el lugar es el desierto Despertando, avivamiento, es tiempo ya, es tiempo ya Deja caer hoy aquí tu fuego Arde en nosotros tu avivamiento Vemos tu espíritu desentiendo, es tiempo ya Deja caer hoy aquí tu fuego Arde en nosotros tu avivamiento Vemos tu espíritu desentiendo, es tiempo ya, es tiempo ya No, 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 no